este buenas noches migazo este ahorita acabo de terminar ahí más o menos nada más nada más me hace falta este ponerle la cinta de aislar este sinceramente me costó bastante poder hacer los cortes porque no sé si así será el tipo de cable pero está muy tieso me corté tres veces el dedo es bastante incómodo y en un principio lo con conecte este y ya conecte todo este ya funcionan los cuatro los cuatro funcionan las cuatro velocidades desde el cero al ahí está abierto el switch ahí está el uno el dos tres y cuatro soy feliz completamente feliz los dos cafés bueno el café grueso con los dos cafés delgaditos que están más al fondo ahí es medio se alcanzan a percibir ahí y después conecte el rojo con el verde así siguiendo la equivalencia del conector que estaba y no había conectado el cable verde delgado y al encenderlo dije voy a probar a ver si ya en 100 y al encenderlo este nada más encendí el número cuatro y ahorita que ya volví a hacer el intento conecte el acción 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 Gracias.